Una familia de Nerva solicita al defensor del pueblo andaluz que haga de institución intermediaria y les ampare en la batalla que comenzaron hace ya casi dos años para conseguir que se dote al Colegio de Educación Infantil y Primaria Maestro Rojas de la localidad minera en la que se encuentra matriculado su hijo con trastorno autista para que se dote al colegio de una aula de educación especial. Paquito Rado y Jorge Gómez decidieron dar este paso en el momento en el que la orientadora del colegio le propuso un cambio de modalidad educativa para su hijo que pasaría de la B diseñada para atender un grupo ordinario con apoyos en periodos variables a la C en un aula de educación especial. El Colegio de Nerva no dispone de esta última modalidad educativa por lo que el niño tendría que trasladarse al Colegio Virgen del Rosario de Río Tinto, el más cercano con aula de educación especial. A pesar de contar con desplazamiento y acompañamiento gratuito hasta la localidad vecina, los padres afectados están firmemente convencidos de que el simple hecho de romper con la rutina diaria de su hijo y subirse a otro vehículo que no sea el de su madre y en compañía de ella supondría un trastorno emocional y psicológico que terminaría afectando a la salud y el bienestar del menor. Y así lo ponen de manifiesto diferentes informes realizados por profesionales que atienden al niño de forma privada al no disponer de esa atención pública desde los seis años. El problema que tenemos realmente es que tenemos un niño que necesita un aula especial y bueno aquí no nos la ponen porque ellos dicen que hay una cercana que está a 15 minutos ida y vuelta y se basan en que hay una cercana y que el niño tiene que irse allí. Vamos, tiene que irse, lo obligan a irse. ¿Por qué? Pues porque aquí en el colegio que él está no hay esa aula especial, en Río Tinto sí la hay y lo obligan. Lo obligan sí o sí. O sea, me obligan... Ahora ha estado aquí en Nerva porque estaba en la modalidad C, ¿no? En la modalidad D. Pero necesitando la modalidad C. Entonces esa es la que no hay aquí, pero hay muchos niños o varios niños o bastantes niños que necesitan la modalidad B y también no sería solo para Jorge, sería para más niños, pero yo soy la que pongo cara. De todas maneras, el basarse solo en el cuarto de hora que hay de camino a Río Tinto, esa no es la base porque mi hijo no se puede montar en un taxi como me quieren poner un taxi con una monitora sin que sea su madre la que lo lleve y la que lo recoja. Y eso a día de hoy creo que me lo prohíben. O sea, el niño se iría solo con una monitora y con un taxista. Un color que no sea blanco o verde como los coches que se monta de su madre o su padre, mi hijo no se puede montar. ¿Qué significa con esto? Que mi hijo se puede llevar una semana o dos sin comer, sin dormir, con pataletas, con rabietas, su forma de enfado, de que no está en su entorno donde lleva cuatro o cinco años y todo lo adelantado que va muy bien. En una semana el niño puede recaer. Recae que me lo pueden ingresar como ya dos veces porque no come y le tienen que poner suero. Entonces, él ha estado ya dos veces con eso por otras cosas mucho más pequeñas y esto lo considero que es tirar una pelota a un niño de una patada. Porque se dice que no, que no se viene el aula, que no la pone, que dicen que no y no se lucha. Pienso que no se ha luchado. La normativa a veces hay que romperla porque estamos hablando de un niño de seis años, que me lo van a retroceder una barbaridad. Entonces, ahí es donde no estoy de acuerdo. Yo, como madre de uno que hay más, reivindico de que esto es un maltrato, a un menor. Para mí es un maltrato porque es que no me dan opción. No me dan opción a decir, bueno, pues porque hace quince días sí me dieron la opción de decir, el niño se puede quedar en el maestro roja, pero con la modalidad B, pero necesita la C. Y así seguimos, un año más podemos luchar, pero ya no. Esos quince días ya han pasado y ya en la modalidad C se va de aquí. Entonces, pues yo lo considero que lo están expulsando. Para mí es una expulsa. Esta percepción que tenéis vosotros de que ese traslado puede ser contraproducente para vuestro hijo. Está avalado, está refrendado, está respaldado con profesionales que certifiquen todo esto que estáis comentando vosotros. Efectivamente. Solo le tengo, he mandado también al Defensor del Pueblo todos los informes de todos los profesionales que están con él y todos coinciden en lo mismo, en que es que el niño va a tener un retroceso muy importante, incluido la salud, que no es solo en su día a día de aprender y de solidarizarse con los demás, porque él ya, cuando ve a los niños del cole, él va por ellos. Él no sabe integrarse aún, pienso que llegaría, pero cuando esté entretinto y venga aquí no conoce a nadie. Es que va a ser un niño, ni a él lo van a conocer, ni él va a conocer. Entonces va a estar más aislado de lo que ya esos niños se aíslan por su naturaleza, porque son niños especiales y ya está. Bueno, ¿qué esperáis vosotros? ¿Tenéis fe en que esto se pueda solucionar, en que el Defensor del Pueblo pueda intermediar en esta situación? ¿Cómo lo veis? En primer lugar lo que queremos es por lo menos que nos escuchen y que nos escuchen nuestra versión, no solo lo que es tema de documentación y nada, que nos escuchen nuestra versión y que vean realmente la problemática que ello conlleva. El trastorno que se le va a ocasionar a nuestro hijo por trasladarlo a una localidad cercana, sí, cercana, pero no va a tener, va a conocer a los mismos niños en la clase, cuando tengamos que salir por aquí por el paseo no lo van a conocer, como ya viene ha comentado mi mujer. En fin, es la problemática que conlleva de trasladarlo hacia otra localidad. La Asociación de Madres y Padres de Alumnos Sampa García Lorca del Colegio Maestro Rojas ya intentó, sin éxito, solicitar a la Delegación Territorial de Educación que se dotara al centro educativo donde está matriculado el menor de todos aquellos materiales humanos y económicos que fueran necesarios para garantizar su adecuada inclusión y adaptación educativa según sus necesidades especiales. Además de hacerlo por escrito, también lo hicieron en reunión mantenida con la delegada territorial Estela Villalba. De la misma demanda, también se dio traslado a la Dirección General de Planificación y Centros de la Consejería de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía. Amparada por la normativa vigente, la respuesta siempre fue la misma. Presupuesto limitado y recurso del que se demanda disponible en el pueblo vecino. La vicepresidenta de la AMPA, Nervense Isabel María Lancha, no entiende la respuesta dada desde la Delegación cuando lo que está en juego es la calidad educativa de los menores. A ver, nosotros desde el AMPA, la Asociación de Padres y Madres del Maestro Rojas, llevamos ya dos años batallando con la Administración andaluza, en concreto con la Delegación de Educación, para que se traiga y se ponga en este colegio un aula de educación especial. Y esto no es algo que sea porque a nosotros se nos antoja, sino porque es imperativo, porque hay un número importante de niños que necesitan esa educación específica, de educación especial. Y bueno, nosotros como AMPA llevamos ya dos reuniones con la Delegada de Educación, una al curso pasada y otra que estamos a las puertas de tener, y con el Director General de Planificación, que a priori son los responsables máximos dentro de la provincia de Huelva para que ese recurso tan necesario llegue a nuestro colegio. ¿Con qué problemática nos estamos encontrando? Pues mira, nos encontramos con que siempre nos dicen que evidentemente el presupuesto es limitado dentro de la consejería y el que maneja para la provincia de Huelva, pero que además ese recurso ya existe en pueblos relativamente cerca y al cual podrían acudir los niños que necesitan esa educación especial. Pero ante esa negativa a priori por parte de la Delegación, nosotros estamos batallando porque esto no se puede convertir, como pretende, en una batalla entre pueblos, la quito aquí y la pongo aquí, sino que las características de los niños de educación especial de nuestro colegio tienen unas necesidades y unas características que no tiene por qué ser igual ni ser compartidas con las de otros colegios y otros pueblos. Entonces, por ahí no vamos a pasar, sino nosotros lo que reclamamos es que nuestros hijos, los hijos que tienen necesidades especiales del colegio Maestro Roja, tengan la mejor educación y la mejor calidad educativa dentro de su centro de referencia. ¿Por qué? Porque son niños con unas características especiales que tú no lo puedes aislar de su entorno social y familiar. Entonces, por eso estamos batallando para conseguirla, traer a estas instalaciones. ¿Qué os parece el paso que ha dado la familia de este crío, en concreto, de apelar al defensor del pueblo? A ver si puede hacer algo desde ese organismo. Hombre, nosotros los apoyamos y los respaldamos y estamos a 100% con ellos porque, primero, yo quiero dejar muy claro que ellos han tenido la valentía de poner la cara y ponerle nombres y apellidos a esta problemática que ya arrastra este colegio, porque no es ni el primer caso ni es el único. Hay varios casos dentro de este colegio y, además, no hay que olvidar que el traer este recurso al Colegio Maestro Roja, esta aula específica de educación especial, aportaría, aparte de más recursos económicos, aportaría más recursos humanos en profesores, en monitores, que redundaría en el resto de alumnos con necesidades especiales. Lo cual, toda la educación educativa de nuestros hijos se iba a ver, francamente, mejorada. Entonces, nosotros, cuando nos lo plantearon, pues claro que sí. ¿Por qué acudimos al defensor del pueblo o esta familia acuda al defensor del pueblo con nuestro apoyo? Porque es la institución que vemos que puede intermediar entre los intereses económicos o, no sé cómo calificarlo, porque si no, o legales de la Administración andaluza y los intereses de nuestros hijos, que es recibir la mejor educación posible dentro de este colegio, que es el suyo. Bueno, me parece que la normativa apela a que esto va a estar muy complicado, ¿no? Pero, ¿vosotros tenéis esperanza en que en algún curso venidero este colegio pueda contar con ese aula? Está claro, evidentemente hay una normativa, pero por todo es sabido que las normativas se modifican y se modifican en función de unas necesidades perentorias como son las que aquí, porque nosotros no estamos pidiendo nada extraño ni nada imposible, porque afortunadamente tenemos un colegio en que ya los recursos, digamos, lo que es el aula física, lo que son realmente las cosas básicas, las disponemos. En realidad lo que se necesitaría serían recursos humanos. Bueno, profesionales que den clase a estos niños de educación especial, que habría, vamos, en mi opinión y desde Lampa creemos que habría posibilidades para que sin gastar muchísimo dinero, si es lo que le importa a la Administración andaluza, pues dar este tipo de educación especial en este colegio. Habría manera, lo único, por eso acudimos al defensor del pueblo, para que intermedie y veamos soluciones viables para que esa realidad de tener aquí un aula de educación especial, pues llegase posible en el próximo curso. Existen cuatro modalidades de escolarización. Nerva dispone en la actualidad de la A y la B. La C conllevaría la creación de un aula específica para educación especial que ya se demandó en el curso pasado y volverá a solicitarse para el próximo, según adelanta el director del colegio, Manuel Gavir Ortega. Existen cuatro modalidades de escolarización. La modalidad A, que consiste en escolarización a tiempo completo en su aula de referencia. La modalidad B, que es a tiempo parcial, con algunos apoyos en momentos concretos. La modalidad C, que sería en un aula apartada y con algunas actividades que la haría en su aula de referencia. Y la modalidad D, que sería en un colegio de educación especial. En nuestro centro actualmente tenemos, solamente pulsamos la modalidad A y la modalidad B. La modalidad C sería la creación de un aula específica dentro del colegio. Actualmente aquí no la tenemos. Y hay algunos alumnos que van a ser dictaminados de escolarización con modalidad C. Entonces estos alumnos, al no tener nosotros un aula específica en el centro, se deberían de movilizar e ir todos los días a otra localidad que sí la tuviese. Si a nosotros nos implantaran aquí un aula específica en el colegio, pues supondría un avance importante para el colegio, porque redundaría en la calidad educativa, evidentemente. Nos dotarían con recursos tanto económicos como humanos. Y, lógicamente, estas personas, estos niños que se tienen que dirigir a otros centros, a otras localidades, pues se quedarían aquí en su localidad. Es decir, también que en algunos casos, pues algunos de estos niños que necesitan un ambiente muy estructurado, pues a lo mejor les resulta complicado el tenerse que desplazar y el tener que salir de su ámbito que ya está establecido y está estructurado. Lógicamente, los padres de estos niños, pues están en todo su derecho de exigir y de pelear y exigir de que aquí en el centro, que está en su pueblo y para que no se tengan que desplazar, pues que haya un aula específica aquí. No sé en qué quedará todo esto, pero, en fin, esperemos de que podamos contar con ese aula para el curso que viene. Después, cuando ya sea el momento, pues desde aquí, desde el centro, pues se solicitará la instalación de ese aula específica. Pero no sabemos en qué va a quedar porque existen unos protocolos de actuación que ahí ya nosotros, pues no nos podemos meter. La concejala de Educación del Ayuntamiento de Nerva, Lola Ballester, que también comparte la demanda tramitada por los padres del menor ante el defensor del pueblo andaluz, solicita mayor empatía por parte de la Administración Regional para solucionar este asunto. El tema que nos trae aquí es hoy un tema educativo, que no es nuevo, desgraciadamente, y que año tras año se repite cuando llega el momento de la organización escolar para el curso siguiente. Un poco les voy a poner en contexto. Se trata de una familia que tiene un niño con unas características y unas cualidades concretas, y por esos rasgos, pues el curso que viene podría ir a una unidad que se ha creado en Río Tinto de Educación Especial. ¿Qué es lo que sucede? Que la madre demanda que este niño no tenga que desplazarse a Río Tinto, porque conlleva un trastorno emocional, un trastorno psicológico, ya que este chiquillo, antes de ir a la escuela, realiza unas pautas de comportamiento y unas pautas que le vayan a guiar a que ese día no suponga un choque. Entonces la madre ya le va explicando desde que se levanta lo que va a hacer, con quién va a estar, porque por sus peculiaridades necesita realizar ese proceso. Si este chiquillo va a Río Tinto, todavía tendría que madrugar más. La madre sabe que ponen a su disposición lo que es el transporte y que sabe que allí hay maestras con un perfil concreto, pero ella lo que demanda es que esa misma unidad también esté en Nerva. ¿Por qué? Porque ella, aunque hable en nombre propio y respecto a su hijo, también sabemos que hay otros niños y otras niñas que a lo largo de otras escolarizaciones de años posteriores podrían hacer uso de esta unidad. Esta unidad, sabemos que legalmente tiene que tener un número de niños determinados, pero independientemente de lo que marque la legalidad, a veces el sentido común y la empatía son necesarias para que todo no quede enmarcado en lo que marca un boja, sino que vayamos más allá y veamos que hay veces que hay que romper. De hecho, todos los derechos que se han ido logrando a lo largo de la vida han sido porque se ha salido a la calle, se ha alzado la voz. Y en este caso, desde diferentes instituciones, como son el AMPA, en este caso, el ayuntamiento desde el equipo de gobierno, pues estamos intentando luchar junto con la familia para que esto se haga una realidad. Nosotros sabemos que el director del centro también ha hecho su demanda, pero a él le argumentan lo que acabo de exponer, que legalmente no se llega al número de niños que deberían de haber. Pero volvemos a insistir que sabemos que hay niños que harán uso en cursos posteriores de esta misma unidad. Nosotros desde el equipo de gobierno apoyamos esta lucha, estamos abiertos a realizar el acto, cualquier acto, ya sea un escrito, una reunión, cualquier acto que haga que esto sea posible. Y es evidente que nosotros apoyamos a esta familia. Este caso ya se trató en una reunión con la delegada el año pasado, pero de nuevo insistía en esa parte legal, algo esquemático, algo hermético, y que de ahí no podía salir. Bueno, son justificaciones y al fin y al cabo, si queremos una educación de calidad, la educación de calidad es inversión. Y en este caso, pues sería invertir en NERVA, y en niños que también quieren su educación. Así que esperemos que esta lucha llegue a buen fin, que el grito de diferentes instituciones sea el grito de todos, y que muchos niños y niñas puedan encontrar en NERVA su espacio para que su día a día sea mucho mejor. La AMPA NERVEN se va a poner en marcha en los próximos días una campaña de captación de firmas para apoyar la demanda de los padres del menor afectado en el marco de una serie de actividades reivindicativas que tienen por objeto la consecución de un aula de educación especial para el Colegio de NERVA, donde profesionales cualificados puedan atender a los niños matriculados que precisen de una atención mayor, no sólo de un grupo ordinario, con apoyos en periodos variables.